Comicon, mira, vos querías ver los trajes de Santi, quedó impactado Santi, Mauricio, con tu traje verde, no sé, ¿con qué estarás ahora? Ah, bueno, te vas superando día a día, muy bien, Santi. Es una feria de cómics, chicos. Está muy bien, yo amo esos sacos, quiero sentarte acá con esos sacos. Claro, acá en el noticiero no te la bancás, eso es para nuestras situaciones. No, 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 bueno, son diferentes estilos, son diferentes estilos. Y estoy con Roberto Esquenone, que es uno de los organizadores de Comicon, como siempre, edición cover de esta, ¿ya perdiste la cuenta? Ya perdimos la cuenta, sí, creo 14, 15, 10 años cumplimos este año. ¿10 años? Muy bien. Este año, exactamente, en diciembre cumplimos 10 años ya de Comicon en Argentina. ¿Y cómo viene la celebración? ¿A quién trajeron? Ahora en esta edición vino Evanna Lynch, que es una de las actrices de Harry Potter que interpretó a Luna. Estuvieron ayer los hermanos Muschietti, Andy y Barbara Muschietti, presentando The Flash. Y bueno, después tenemos algunos actores, actrices de doblaje también, dos hermanos Moncada. Estuve con los primos Salamanca, que son, claro, son dos matones de Breaking Bad. No sé si hubieron Breaking Bad, pero los hermanos Salamanca son dos tipos muy, muy pesados. Bueno, están acá y son muy divertidos, muy amables. Sí, la verdad que están haciendo ellos fotos, están todos los tres días con un stand, donde puedes ir, sacarte la foto, típica de ellos. La verdad que está muy entretenido. Gracias, gracias Robert. Vamos a pasear un poquito. Estamos en el callejón de los cosplayers. Ustedes saben, la gente que se disfraza de personajes y viene acá. A ver, todo el mundo puede disfrazar, por supuesto, pero después hay profesionales. Mostrános que hay, a ver. Vení, Sofí, vení. Vení, Sofí. O sea, está pronto Sofí Balentón, que es una de las principales cosplayers de la Argentina. Hola Sofí, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto. ¿De qué estás? Hoy estoy de Black Lobelia. Es un personaje de un anime, de una chica que hace cosplay, de hecho. Mirá los ojos, por favor. No, es grande. Porque el cosplay va por todos lados, tal cual. Ayer te vi con Black Canary, que es una... Allí está Black Canary, sí, sí. ¿Y mañana? Mañana vengo de Sakura Haruno, de Naruto Shippuden. De Naruto. Gracias, Sofí. Nos vemos. Seguimos caminando un poquito. Vení. A ver, a ver. Sos Shira, ¿no? No. ¿Qué sos? Soy Starlight de la serie The Boys. Ah, perdón. Igual, soy el tercero que me dice Shira. Es parecido. Es parecida, dorada, rubia, blanca. Ella es un poco más mala, digamos. Es un poco más perversa. No, en realidad es buena. Es buena, pero bueno. Es buena, pero los The Boys ninguno es bueno. Sí, es verdad. No, ella es buena. Yo la quiero mucho. Yo mi personaje preferido de la serie. ¿Cuántas Comic Con tenés ya? Es la primera. ¿Es serio? Es la primera. ¿De dónde venís? Soy de Tucumán, vengo como invitada, soy cosplayer. Así que bueno, es mi primera Comic Con. Estoy muy contenta y estoy estrenando a mi personaje más querido. Excelente. The Boys. Bueno, tenemos... Yo me muevo un poco porque tenemos poca señal acá porque hay mucha gente. Hay realmente mucha gente y no quiero que se pierda ese... ¿Qué es esto? ¿Quién sos? ¿Dónde sos? Hola, mi nombre es Negruco. La Nezuco del Conurbano de La Matanza. No, una cosa. Acá tenemos de todo, ¿viste? ¿Por qué sacas esa voz? El personaje no tiene esa voz. Esto no es un bambú, papi. Claro, eso no es bambú. Estaba con una remera negra y es pelado él. Y estaba con una remera negra y con este coso... Y decía que es Toretto, nada más. Domingo Torito era. Decía que era Toretto de Fast and Furious y tenía nada más que una remera, una cosa de loco. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Quién sos a ver de premio tu personaje? Yo soy Emilia de Rizero. Excelente. ¿Cuántas Comic Con ya tenés? Esta es la primera. ¡La primera! ¡Tenemos todos montantes! No he visto. ¡Qué emoción! ¿Participaste del concurso de cosplay? No, no. ¿Todavía no? No, yo vivo con él por eso. Hoy venís a acompañar. Sí. ¿Vos ibas a participar? Yo soy invitado especial. ¡Ah, muy bien! Es caigo, amigos. Sí, bien. Chivea el Instagram, así te siguen. Bueno, ese es mi Instagram. ¿Ah, sí? ¿Caiden cosplay? Eso mismo, sí. Caiden cosplay para el señor. ¿Qué estás? ¿Eso es como US Agent o Capitán América? Estoy como Leon de Resident Evil 4. ¡Ah, no! Le pifié. Le pifié mal. Un poco como de zombies, digamos. Sí, ya sé, ya sé. Ah, pero... No, te confundí con un US Agent, con un lado... Por el lado de Marvel te confundí. Claro. Bueno, gracias, chicos. Ahí, frétele. Bueno, tenemos... Uy, pará. Porque acá hay un laburo. A ver. Sí. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Sí. Pará con el Capitán América. Vení. ¿Cuánta producción que hay, che? Por favor, todo lo que tenés, porque es... Mirá el laburo. O sea, ¿esto lo construiste todo vos? Todo yo, sí. Soy cosmaker y lo hice todo yo. Guau. Porque están los cosplayers, están los cosmakers y están los que hacen las dos cosas, ¿no? O sea... Exacto. Este año se dieron unos premios los Martín Fierro a cosmaker y a cosplayer. ¡Ey! Muy bien. Y Giovanna a cosmaker. Genia. Felicitaciones. ¿Estás compitiendo hoy o ayer? No, porque estoy invitada, así que no puedo... Estás como invitada y no podés competir. Pero, bueno, la próxima. ¿Qué sería un cosplayer, güey? Santi, perdón mi... Tiene un poco de impresión 3D. Sí. Un poco de domadeba también. Esperá, a ver. Sí, decime, decime, Pau. No, ¿qué sería exactamente la definición de cosplayer? Me pregunta Paula, ¿qué es la definición de cosplayer y la diferencia con el cosmaker? Ok. El cosmaker es el que, además de lucir los trajes, los hace. Como en este caso, yo y muchas otras personas. Pero, digamos, para ser cosplayer no es necesario que tengas que hacer un traje, porque capaz no sabés y no es que por eso te vas a quedar afuera de poder hacer cosplay. Entonces, el cosmaker es el que hace los trajes y el cosplayer puede comprarlo, puede encargarlo. Ah, ok. El cosmaker luce los trajes también. Y viene de costume player. Viene de la persona que actúa el disfraz que tiene. Espectacular. Que en este caso tiene hasta... Mirá, mirá lo que es este escudo con LED, un laburo. Pero justo las acabo de apagar. Las apagaste, no, no te gastes la batería. ¿Se prendieron? Ahí está, mirá, sí. A ver, a ver. Mirá que es este escudo. Ahí está, qué nivel. No, es espectacular. Es espectacular. Vení porque estos dos los vas a conocer. Hasta ahora son todos personajes que por ahí no conocías. Estos dos sí los vas a conocer. Johnny, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Y Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aparte, cada uno cuando se... Porque cuando posan, te posan con la pose exacta... Claro. ...de Danny y de Johnny. Porque una cosa es poner la mano así, otra cosa es poner la mano así, ¿entendés? O sea, no es lo mismo. Mucho laburo. ¿Sos fan de Karate Kid? ¿Siempre vienen o no? Fan de Karate Kid, de Cobra Kai. Yo la primera vez, él ya vino más. Más veces. Y vos estás con... A ver, mostrame el logo. Claro, ahí está. Es el Miyagi-Do. No, Johnny dice que no. Cobra Kai. Por siempre, no un merci. ¿Qué encontrás en la Comic Con con la gente, con este ambiente, con esta comunidad? ¿Qué te pasa cuando llegas acá? Y el cariño de la gente, bueno. Otra de las cosas también es que la gente pueda volver a la infancia o volver cuando se patrocinó la película, cuando salió la película en la tele. Es como un poquito de nostalgia para la gente. La verdad, muy agradecido por la buena onda de todos. Y se deben sacar millones de fotos. Es un lugar absolutamente inclusivo. Es un lugar en el que todo el mundo, sea del tamaño que sea, sea de la edad que sea, sea del lugar que sea, puede venir a disfrutar, a divertirse, a disfrazarse, a comprarse unos cómics. Y por supuesto, a ver dibujantes, a ver invitados especiales. Es una gran fiesta nerd, es una gran fiesta que engloba toda la cultura pop y por eso nos encanta estar acá. Y ahora me voy a pasear el rato. Está muy bien. Aprovecha y disfruta que sabemos que te encanta ese lugar. Gracias por traernos tantos personajes, tantas cosas lindas. Y el disfrute, sobre todo, de todos los que están ahí. Ay, se saca. Ay, porque él es una de las estrellas de la Comic Con. Lo vamos a dejar que atienda a sus fans. Es que con este saco soy casi cosplayers, chicos. Ay, verdad. Chao, Santi. Te esperamos mañana. Chao. Besa.